Donald Trump prometió una oleada de expulsiones masivas de migrantes si vuelve a la presidencia de Estados Unidos. Durante un acto de campaña, el magnate republicano se congratuló por el hundimiento del proyecto de ley para abordar la crisis migratoria en la frontera con México. Desde el primer día acabaré con todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden e iniciaremos la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. No tenemos opción. El abandono del proyecto bipartidista esta semana en el Senado estadounidense puso de relieve el férreo control de Trump sobre los republicanos, al negarle una victoria al presidente demócrata Joe Biden en el candente tema de la inmigración. El proyecto legislativo incluía también un paquete de ayuda adicional a Ucrania e Israel, que ahora será tratado por separado. Trump, que con frecuencia reprocha a miembros de la OTAN de no financiar adecuadamente la alianza, también sostuvo que se negaría a defender a alguno de esos países frente a Rusia en caso de que se encuentren en Mora. La Casa Blanca rechazó esas declaraciones, mientras que el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, afirmó el domingo que estos comentarios socavan la seguridad de todos. Gracias por ver el video. La Casa Blanca rechazó elNódigo de la Iglesia Estrada de Trabajo, que se encuentren en Mora.